La poca información que brinda el Ministerio de Salud en los casos de coronavirus debería generar preocupación en la sociedad, explica el epidemiólogo Leonel Arguello. Si en este país nosotros tenemos 10 casos confirmados oficialmente por el Ministerio de Salud y dos fallecidos, significa que tenemos un 20% de mortalidad. Y un 20% de mortalidad es la mortalidad más alta del mundo. Entonces, por supuesto que con esas pequeñas cifras que tenemos nosotros, es más que para alarmarse, pues es más que para tomar medidas. Además, lo he dicho desde el principio y lo sigo manteniendo, la prevención es lo más importante. ¿Cuántos muertos tenemos que tener? ¿Cuánta gente se tiene que enfermar en este país para que comencemos a hacer la prevención? Para mantener la distancia de brazo y medio, de más de un metro en el que tenemos vos y yo, para no tocarse la cara, ni la nariz, ni la boca, ni los ojos. Para no darse las manos, los puños, los nudillos, ni saludar con el codo. Para lavarnos las manos con agua y jabón por más de 40 segundos. Y mantenernos en casa. Si ya se ha demostrado, toda la evidencia científica está demostrada, de que lo mejor es permanecer en casa y que los centros de estudio tienen que estar cerrados. Si solamente con que vos cerres los centros de estudio, y ya lo dijo el comunicado del Comité Científico Multidisciplinario, el segundo comunicado, con solo que vos cerres las escuelas, vas a evitar el 25% de casos nuevos. Los que ya están, ya están. Y de casos nuevos. ¿Y por qué razón? Muy sencillo. Aquí estamos tres en este momento. No es lo mismo que estemos tres que estuviéramos nosotros en un aula de 40. ¿Te imaginas las posibilidades que tenemos de infectarte? Critica, además, el confuso lenguaje de las autoridades de gobierno en relación al reporte de COVID-19. Que ese no es un lenguaje médico, ¿verdad? El lenguaje médico es diferente. O sea, el lenguaje médico, vos decís si el paciente está bien, si el paciente está estable, ¿verdad? Pero estable significa que no ha empeorado ni ha mejorado, que se mantiene igual, ¿verdad? O si el paciente ha mejorado o se ha deteriorado. Ese es el lenguaje médico. El lenguaje que se utiliza no es un lenguaje médico, ni tampoco es un lenguaje, digamos, de carácter popular que se entienda, ¿verdad? Porque eso es muy difícil entenderlo cuando se mezclan varias palabras. Señala que se debe transparentar la cantidad de pruebas de coronavirus que se aplican en la población para evitar que se incrementen las cifras de fallecidos por ese diagnóstico. No se conocen, pero además hay una recomendación de la Organización Mundial de la Salud y lo dice tres veces. La recomendación es hacer exámenes, hacer exámenes y hacer exámenes. Lo dice tres veces. O sea, que es fundamental para poder darte cuenta. O sea, ¿por qué los otros países de Centroamérica tienen más casos? Porque hacen más pruebas, porque lo buscan. Mira, porque uno el éxito, si tenés una prueba de laboratorio, vos lo que tenés que hacer es buscarlo. Entonces, por ejemplo, suponete que están planteando que no hay contagio comunitario. O sea, quiere decir que no hay, que una persona, un nicaragüense no se la está pasando a otra aquí en este momento. Eso es lo que plantean. Bueno, es fácil, hay que demostrarlo. ¿Cómo? Si hace un muestreo de la población, se selecciona al azar, varias gente en el país, se le toma la muestra a ver si está circulando el virus o no. O más fácil, si lo querés, te vas a Managua, te vas a Cahualinca, me tomas unas muestras de las aguas negras que tienen S fecales y vas y haces la prueba. Si te sale positivo, significa que el virus está circulando. Es sencillísimo demostrarlo. Marcos Medina, Noticias 12. Noticias 12. Noticias 13. Noticias 12.